Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Lufar, el canal de nuestra gente. Hoy retornaron a clase las instituciones educativas oficiales de la capital del Cesar, luego de que un juzgado de control de garantías negara la acción de tutela interpuesta por la Asociación de Educadores del Cesar a Du Cesar, que solicitaban suspender las actividades académicas de manera presencial. Nosotros hemos venido adelantando todo un proceso y unas actividades enfocadas en la adecuación, el mejoramiento de todas y cada una de estas instituciones, para poder brindar unos espacios seguros con todos los componentes requeridos de los protocolos de bioseguridad. En un ataque sicarial registrado la noche de ayer en el barrio Campo Romero de Valle Lufar, fue asesinado Andrés Felipe Torres Pérez, de 18 años. Según las primeras versiones, un hombre y una mujer que se transportaban a bordo de una motocicleta serían los responsables de la acción criminal. La gobernación del departamento del Cesar a cargo de Luis Alberto Monsalvo contrató un servicio por más de 1.700 millones de pesos para salvar a Lidre. A través de la suscripción de diferentes convenios, se implementará la educación inclusive en la atención a población con discapacidad y talentos excepcionales, en las instituciones y colegios oficiales. Cuando se encontraba en una zona de tolerancia en el municipio de Bosconia, cerca a un establecimiento público de la Troncal del Caribe, fue asesinado de un balazo en el Toraz, Jaider José Galeano Campos, de 40 años, residente de la Loma Cesar. Las autoridades locales de Pueblo Bello lograron la recuperación de 16 computadores y cuatro tablas que fueron hurtados en una institución educativa. La administración municipal, en cabeza del alcalde Danilo Duque, pagó una recompensa de 2 millones de pesos a quien suministró información donde se encontraban los equipos. Se dio captura a los ladrones y se pudo recuperar los computadores de los niños de la institución educativa Escuela Mixta Aníguanín. Cansados del mal servicio de energía, los habitantes del municipio de Curumanín Cesar planean un bloqueo en la vía nacional. El juzgado sexto administrativo del circuito de Valledupar negó la acción de tutela que instauró el cabildo gobernador del pueblo arroaco, Sargobico Torres, contra el proyecto de gas en Pueblo Bello. El líder indígena solicitaba que se llevara a cabo una consulta previa para avalar el proyecto. En un accidente de tránsito registrado la noche de este domingo en el sector conocido como Besote, en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, perdió la vida una mujer. El siniestro se produjo tras la colisión entre el vehículo en el que se transportaba la víctima fatal y un tractocamión. En el hecho, varias personas resultaron heridas. En Valledupar se dio inicio a los Juegos Deportivos Comunales 2021. La jornada arrancó con la disciplina fútbol de salón, la cual se disputa en cuatro escenarios de la capital del Cesar. Complacido porque tenemos 11 equipos de la Comuna 3 en competencia. Tres títulos nacionales, dos subcampeonatos y un par de tercer lugares. Logró la delegación de físico, culturismo y fitness que en representación de la Liga del Cesar participa en el Nacional Interdepartamental de la disciplina que se realiza en Pasto en el departamento de Nariño. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Hoy retornaron a clase las instituciones educativas oficiales de la capital del Cesar luego de que un juzgado de control de garantías negara la acción de tutela interpuesta por la Asociación de Educadores del Cesar-Aducesar que solicitaban suspender las actividades académicas de manera presencial. Recibimos con beneplácito el fallo del juzgado segundo penal municipal para adolescentes con funciones de garantía en donde niega la tutela impetrada por Aducesar enfocada en la suspensión del regreso a las clases presenciales en el municipio de Valledupar. Nosotros hemos venido adelantando todo un proceso y unas actividades enfocadas en la adecuación, el mejoramiento de todas y cada una de estas instituciones para poder brindar unos espacios seguros con todos los componentes requeridos de los protocolos de bioseguridad. Es así que hacemos la invitación de manera general a toda la comunidad a aceptar este proceso y que definitivamente los niños tienen mayor nivel de protección en las instituciones educativas que por fuera de ellas. Por lo tanto, continuamos con el ejercicio validando y verificando cada una de las condiciones para continuar con este proceso de presencialidad en Valledupar con la metodología de alternancia. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. El juzgado sexto administrativo del circuito de Valledupar negó la acción de tutela que instauró el cabildo gobernador del pueblo arroaco, Sarguahuico Torres, contra el proyecto de gas en Pueblo Bello. El líder indígena solicitaba que se llevara a cabo una consulta previa para avalar el proyecto. Como improcedente, consideró el juzgado sexto administrativo del circuito de Valledupar una acción de tutela instaurada por el cabildo gobernador arroaco, Sarguahuico Torres, y otros líderes de esa etnia pretendiendo la consulta previa para el proyecto de gas domiciliario en el municipio de Pueblo Bello. En la demanda, los indígenas plantean una presunta afectación de su autonomía, territorialidad y determinación con las obras que se ejecutarían. Sin embargo, el despacho judicial determinó que la sola afirmación de la parte demandante de la presunta afectación directa a las comunidades indígenas asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, con ocasión del proyecto de gas licuado de petróleo en Pueblo Bello, en el sentido de que transgrede su identidad, autonomía y territorialidad, no es suficiente para demostrar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya que, como lo ha expuesto la Corte Constitucional, la persona que alega la ocurrencia del mismo debe acreditar al menos con prueba sumaria los hechos en los que se funda la configuración de esta situación. Además, el Ministerio del Interior, a través de la resolución número ST-1280 del 11 de diciembre de 2020, consideró que no precede la consulta previa de la implementación del proyecto, precisando que, mediante el análisis cartográfico y geográfico de comunidades étnicas de cara a las actividades del proyecto, se identificó que, si bien el casco urbano de la cabecera municipal de Pueblo Bello, Cesar, se encuentra en límites con territorio titulado de comunidades étnicas e incluso en el mismo habitan miembros de una comunidad indígena, las actividades del mismo no conllevan afectaciones directas sobre comunidades étnicas, en un grado de intensidad tal que termine por alterar sus usos y costumbres en detrimento de su identidad étnica y cultural. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, señaló, Para nosotros es muy importante este fallo de tutela que fue promovida por el cabildo gobernador Aruaco y otros dirigentes de esa comunidad. Esto indica que el proyecto de gas es muy conveniente para el municipio y que, a pesar de los obstáculos por parte de algunos líderes que no quieren que éste se ejecute, la administración está muy comprometida en sacarlo adelante. El proyecto tiene una inversión de 6.200 millones de pesos y va a garantizar el suministro de gas domiciliario a los 2.400 hogares de Pueblo Bello. La gobernación del departamento del Cesar a cargo de Luis Alberto Monsalvo contrató un servicio por más de 1.700 millones de pesos para salvar al IDRE. A través de la suscripción de diferentes convenios, se implementará la educación inclusive en la atención a población con discapacidad y talentos excepcionales en las instituciones y colegios oficiales. Mientras el Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar sigue sin pacientes y sin facturar, el gobierno departamental avanza en estrategias para fortalecer institucional y financieramente a la entidad, atendiendo el compromiso de salvarla y no liquidarla, como lo planteó el gobernador Luis Alberto Monsalvo a la Superintendencia de Salud. En una mesa de trabajo con secretarios del gabinete, funcionarios y gerentes del IDRE, el gobierno del Cesar anunció la contratación de servicios a través de la suscripción de convenios por 1.700 millones de pesos con las sectoriales de salud, educación, deportes y política social, contando uno de ellos con un aporte de 315 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación para la Implementación de la Educación Inclusiva en la Atención a Población con Discapacidad y Talentos Excepcionales en las instituciones y en los colegios oficiales. Igualmente, la Administración Departamental planteó a la gerente del IDREG y sus trabajadores que el Instituto como organismo autónomo brinde un servicio superior de rehabilitación que no se preste en Valledupar y que evite que los pacientes del Cesar tengan que trasladarse a otras ciudades. En este sentido, la Gobernación viene trabajando en el proyecto de compra de equipos luego de un diagnóstico que arrojó que el 70% de los equipos del Instituto están obsoletos, lo que demanda la necesidad de invertir en unos nuevos y de última tecnología para que puedan prestar servicios especializados y así lograr su sostenibilidad. En la reunión donde quedó claro que la Gobernación no le debe sueldos a los empleados por ser una S autónoma, se formuló la consolidación del recurso humano de la institución como escenario para la solución de conflictos entre la gerencia y varios trabajadores para que unidos apoyen la decisión del Gobernador Luis Alberto Monsalvo de buscar alternativas para sacar la entidad de la crisis a través de la venta de servicios con las EPS, Salgaldías y otras entidades. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA, calle 22, número 1411 Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana es una realidad Disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase se construirán 576 viviendas BIS de 70 metros cuadrados Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo un futuro en orden Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Plan Biscochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevita Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor En un ataque sicarial registrado la noche de ayer en el barrio Campo Romero de Valledupar fue asesinado Andrés Felipe Torres Pérez de 18 años Según las primeras versiones un hombre y una mujer que se transportaban a bordo de una motocicleta serían los responsables de la acción criminal Una mujer y un hombre que se movilizaban en una motocicleta habrían sido los responsables del homicidio de Andrés Torres Pérez la noche del domingo primero de agosto en el barrio Campo Romero de Valledupar De acuerdo a la información de testigos la fémina fue la que disparó en repetidas ocasiones contra Torres Pérez de 18 años de edad quien transitaba por la carrera 48 con calle 3A sector que colinda con el barrio La Nevada La víctima del ataque de los sicarios falleció inmediatamente y su cuerpo quedó tendido sobre una calle sin pavimentar El CTI de la Fiscalía realizó una inspección al cadáver e investiga para determinar los autores y causas de este crimen Cuando se encontraba en una zona de tolerancia en el municipio de Bosconia cerca a un establecimiento público de la troncal del Caribe fue asesinado de un balazo en el Toras Jaider José Galeano Campos de 40 años residente de la Loma Cesar ¡Vámonos! Cuando se encontraba en la zona de tolerancia en el municipio de Bosconia cerca a un establecimiento público al lado de la troncal del Caribe fue asesinado de un balazo en el pecho Jaider José Galeano Campos de 40 años residente en el corregimiento de la Loma De acuerdo con las autoridades Galeano Campos estaba en inmediaciones de un bar cuando se le acercó una persona y le disparó dejándolo tendido gravemente herido en el suelo La víctima fue auxiliada y trasladada a una clínica de esa localidad a donde llegó sin signos vitales De Jaider José Galeano se conoció que era bachiller y vivía en Unión Libre en el barrio Divino Niño en el corregimiento de la Loma desconociéndose los móviles y autor del crimen Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue para la respectiva necropsia mientras se adelantan las indagaciones para esclarecer este nuevo hecho de sangre en el departamento del Cesar Mediante labores de vecindario los investigadores tratan de establecer la identidad y ubicación de la persona que cometió el homicidio Un hombre identificado como Raúl Guillermo Armenta Cantillo murió en un centro asistencial de Valledupar tras recibir varios impactos con arma de fuego en la carrera cuarta C número 21A del barrio Sicarar en Valledupar De acuerdo con el reporte de las autoridades Armenta Cantillo de 26 años conocido como Pinky presentó herida de arma de fuego a nivel de la región abdominal y múltiples traumatismos el pasado 15 de julio en medio de hechos que son materia de investigación para los investigadores por lo que fue auxiliado y de manera inmediata llevado a un centro asistencial en donde pereció la madrugada de ayer Ante tal situación las autoridades iniciaron las indagaciones preliminares recolectando elementos materiales de prueba tales como entre testigos del hecho y videos de cámaras de seguridad de la zona funcionarios del cuerpo técnico de investigación CTI de la fiscalía se trasladaron a la morgue del instituto de ciencias forenses de medicina legal para la necropsia el caso quedó evidenciado en video aficionado momentos en los que las autoridades auxiliaban a Pinky el cual recibió además fuertes golpes en el rostro tras presuntamente ser señalado por la comunidad de participar en hurto había pertenecido a la vándalos de la cuarta de acuerdo con las autoridades Raúl Guillermo Armenta Cantillo alias Pinky había pertenecido a la vándalos de la cuarta en Valledupar dedicada al hurto de los barrios Villa del Rosario Villa Castro Candelaria Los Mayales Los Algarrobillos La Cuarta entre otros sectores de la comuna 2 de la ciudad señalados junto con demás sujetos de los delitos de concierto para delinquir simple hurto calificado agravado y fabricación tráfico o porte con arma de fuego conductas de las cuales se declaró inocente en su momento En un accidente de tránsito registrado la noche de este domingo en el sector conocido como Besote en el municipio de Aguachica sur del Cesar perdió la vida una mujer el siniestro se produjo tras la colisión entre el vehículo en el que se transportaba la víctima fatal y un tractocamión en el hecho varias personas resultaron heridas una mujer falleció la noche del domingo primero de agosto al registrarse un accidente de tránsito en la ruta del sol en el sector conocido como Besote se trataría de un vehículo en el que viajaban varias personas entre ellas menores de edad el cual habría colisionado con un tractocamión en la carretera los ocupantes del vehículo lograron salir antes de que este se incinerara por completo sin embargo una mujer resultó herida y fue trasladada al hospital de Aguachica donde falleció una cámara de seguridad grabó el momento en que dos atracadores ingresaron con armas en manos a una chatarrería de la calle 28 frente a la iglesia Cristo Rey en Valle del Par despojando de un bolso a una de las personas que se encontraban en el lugar los delincuentes que usaban gorras y tapabocas llegaron al lugar y bajo intimidaciones a los presentes en el sitio cometieron el hurto huyendo después a bordo de dos motocicletas en las que fueron recogidos por otros dos cómplices en total fueron cuatro los asaltantes que participaron en el hecho los cuales están siendo buscados por las autoridades con base en las imágenes del video donde quedaron captados cometiendo el hurto las imágenes son piezas claves para los investigadores para tratar de identificar los delincuentes o las motos en que se desplazaban así como las labores de vecindario que se adelantan a fin de ubicar a estos sujetos y darles captura evita el robo de tu vehículo en gps alarma cjj tenemos lo mejor en seguridad vehicular gps para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital veinticuatro alarmas alarmas con sensor de proximidad sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce diagonal dieciocho de veinte cincuenta los caciques un conductor perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía que del municipio de san martín conduce al peaje de borrinson sur del cesar la víctima identificada como samuel camargo conducía un tracto camión del cual al parecer perdió el control impactándose contra la estructura de un puente hasta volcarse unidades de la policía de tránsito se trasladaron hasta el sitio del siniestro donde se practicó la inspección del cadáver camargo fue auxiliado sacado del vehículo y llevado a un costado de la vía pero estaba sin signos vitales las autoridades adelantan las averiguaciones del caso a fin de establecer las causas de este nuevo accidente en el cesar según la agencia nacional de seguridad vial este departamento es el segundo en el país después de santander con más muertes en accidentes de tránsito en 2020 se registraron 221 fallecimientos en accidentes en este departamento de los cuales 144 fueron en motocicletas además 231 personas resultaron heridas en las vías el 60% de las víctimas fatales se registraron durante los fines de semana el exceso de velocidad fue identificado como una de las principales causas de fatalidad vial en este departamento pero en términos generales según las autoridades la imprudencia en las carreteras es el mayor motivo de los siniestros además de la alta velocidad también figuran factores como avanzar en carril contrario no guardar la distancia de seguridad y en el caso de los peatones cruzar sin precaución ante los índices de mortalidad en las vías del cesar la agencia nacional de seguridad vial programó la implementación de la estrategia integral sistema seguro en el departamento buscando así materializar los principios del enfoque en acciones concretas en el territorio para de esta forma reducir los accidentes en las vías colombianas nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve valle dupar cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis multiservicios y mantrimientos del cesar s a s nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos a b s programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al Ica calle veintidós número catorce once valle dupar multiservicios y mantrimientos del cesar s a s en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle en tu par es vida es progreso en tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gob.co también puedes seguir cancelando a través de supergiros efectiv y las entidades bancarias aliadas quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque Endupar es de todos Endupar las autoridades locales de Pueblo Bello lograron la recuperación de 16 computadores y 4 tables que fueron hurtados en una institución educativa la administración municipal en cabeza del alcalde Danilo Duque pagó una recompensa de 2 millones de pesos a quien suministró información donde se encontraban los equipos como alcalde del municipio de Pueblo Bello primero darle las gracias a Dios segundo a la colaboración de la comunidad y tercero a nuestra policía nacional por haber hecho la recuperación de estos computadores que fueron multados el día de ayer en el municipio de Pueblo Bello se dio captura a los ladrones y se pudo recuperar los computadores de los niños de la institución educativa Escuela Mixta Ariguaní le queremos hacer entrega oficial a la directora de la escuela a la profesora Gladys Maete profesora muy buenas tardes mi nombre Gladys Maete coordinadora de la Escuela Mixta de Ariguaní quiero agradecer al señor alcalde y a la policía por esta labor que hicieron en el rescate de los computadores perdidos en la Escuela de Ariguaní el día de ayer muchísimas gracias señor alcalde y policía del feminismo la policía nacional seguirá trabajando para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de toda la población cubana de Llanca es un honor ser policía unidades de la Sijín capturaron en el centro de Codacia a un hombre que era requerido mediante orden judicial como presunto responsable de los delitos de acto sexual violento y demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años el detenido fue identificado como Alcides Mega Peinado de 30 años quien fue abordado por los efectivos de la policía en la calle 13 con carrera 16A en la esquina del barrio centro de Codasi donde en un procedimiento de requisa e identificación se percatan que tiene una orden de captura en su contra la cual hace en efectiva este sujeto era buscado a través de manejo de retrato hablado y la denuncia realizada por la víctima por los delitos relacionados con la agresión sexual por lo anterior se le hicieron saber sus derechos como detenido y posteriormente fue trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata de la fiscalía en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario poseer el permiso especial de permanencia y estar afiliado al sistema de salud colombiano son los requisitos que los migrantes venezolanos deben cumplir van a recibir la vacuna contra el COVID-19 pero a la par el ministerio de salud ha anunciado inmunizar a la población en condición irregular incluyendo a las mujeres embarazadas sin embargo hasta ahora no hay lineamientos definidos en la capital del cesar aún no hay claridad al respecto y desde la secretaría de salud se espera la resolución que establecerá los lineamientos para cumplir con el proceso recientemente el municipio recibió 13.000 dosis de moderna e inició la inmunización para la población de 25 años y más lina de armas secretaria de salud local reiteró que toda persona migrante que cuente con permiso especial de permanencia tiene derecho a ser afiliado al sistema de salud colombiano por lo tanto podrá recibir la vacuna contra el COVID-19 de acuerdo al rango de edades establecidas por el ministerio de salud explicó que la secretaría de salud tiene potestad de afiliación igual las IPS del territorio luego de la autorización de afiliaciones temporales por la pandemia ya hemos afiliado a más de 3.000 migrantes en el municipio con PEP quien aún no está afiliado puede acudir a la secretaría de salud a hacerlo porque está en todo su derecho la funcionaria reiteró que en estos momentos el problema que se está presentando es con los migrantes que aún están en situación irregular y que en la mayoría de la población son aproximadamente el 55% a nivel nacional para ello estamos esperando el lineamiento la resolución que regula el desarrollo del proceso de esta población irregular que no cuenta con el PEP en el departamento del Cesar se registran 55.349 venezolanos de los cuales 35.203 están radicados en Valledupar Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valledupar Cesar 316 808 7016 un total un total de 725 cupos de los cuales 365 son tecnólogos y 360 técnicos los interesados en estudiar con el SENA formaciones auxiliares operarias técnicas tecnólogas especializaciones y profundizaciones pueden inscribirse del 30 de junio al 5 de agosto en www.senaofiaplus.edu.co el SENA anuncia una nueva convocatoria de formación titulada presencial y a distancia en la que pueden inscribirse todos los colombianos y extranjeros con permiso para estudiar en Colombia en especial esos jóvenes que quieren construir su proyecto de vida formándose en competencias pertinentes la oferta incluye programas de formación de operarios y auxiliares cuyos requisitos son tener más de 14 años también hay técnicos para los cuales es necesario haber cursado y aprobado noveno grado de la educación media y tecnólogos que tienen como requisito los resultados de la prueba SABER 11 por otro lado hay cupos en profundizaciones técnicas y especializaciones tecnológicas para estudiar una profundización es necesario ser técnico y para las especializaciones el requisito es ser tecnólogos la convocatoria está disponible en 29 departamentos y las regiones con más cupos son Antioquia Cauca y Norte de Santander la convocatoria es presencial y a distancia por lo que los aspirantes deben tener en cuenta el horario en que se realiza la formación hay cuatro horarios diurno de 6 de la mañana a 6 de la tarde nocturno de 6 de la tarde a 10 de la noche mixto de 6 de la mañana a 10 de la noche y de madrugada y de madrugada de 10 de la noche a 6 de la mañana digital comunicación comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites pregunta por las promociones que digitel tiene para ti en la paz calle tercera número 1266 barrio la florida teléfono 318 279 0105 en san diego carrera 9 número 2 c17 barrio centro barrio centro teléfono 318 284 7780 digital comunicación sin límites en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle bueno pues en realidad es una obra que estamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento el alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado matricula tu vehículo en el cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60 50 y 40% en tu impuesto vehicular paga de manera virtual en www.cesar.gov.co porque en el gobierno del cesar lo hacemos mejor tres títulos nacionales dos subcampeonatos y un par de tercer lugares logró la delegación de físico culturismo y fitness que en representación de la liga del cesar participa en el nacional interdepartamental de la disciplina que se realiza en pasto en el departamento de Nariño tres títulos nacionales dos subcampeonatos y par de terceros lugares logró la delegación de físico culturismo y fitness que en representación de la liga del cesar participa en el nacional interdepartamental de la disciplina que se realiza en pasto Nariño en la primera jornada la mayor satisfacción de la delegación cesarense cedió en el biotipo definido y extraordinario desempeño de víctor flores quien resultó campeón absoluto en la categoría men físic además de vencer en la misma división hasta un metro con setenta y cinco centímetros la liga del departamento también destacó con los subcampeonatos men físic de hasta un metro con setenta centímetros logrado por Adrián Sequeira y el segundo lugar de culturismo más de ochenta kilos por parte de Carlos Forero las femeniles no se quedaron atrás regresando a Valledupar con el primer puesto en bikini fitness en la silueta espléndida de Andrea Páez además del tercer puesto en la categoría Wilnes hasta un metro sesenta y cinco centímetros ocupado por Kelly Quintana otros participantes por cesar con destacada actuación fueron Andrés Daza tercero en la competencia men físic hasta un metro setenta y cinco centímetro y Sebastián Sánchez que culminó cuarto en el Classic Physic la presidenta de la liga de físico culturismo del cesar Lorraine Tres Palacios destacó el buen desempeño de la delegación pese a ser primera vez que se asiste a este tipo de eventos además de ciertos inconvenientes logísticos para el viaje la dirigente deportiva agradeció públicamente el apoyo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar en Dupal en la gestión del profesor Jailer Pérez García quien contribuyó para la inscripción oficial de la delegación en lo deportivo para esta disciplina se vienen dos eventos en la región Caribe a realizarse en Barranquilla y Cartagena ciudades a las que aspira asistir con seis deportistas que intentarán ratificar el buen momento en la disciplina de este departamento en el Instituto Cardiovascular que consta de que consta de del Cesar por el corazón del Valle en Valledupar se dio inicio a los Juegos Deportivos Comunales 2021 la jornada arrancó con la disciplina fútbol de salón la cual se disputa en cuatro escenarios de la capital del Cesar Vibrante así fue el arranque de los Juegos Deportivos Comunales 2021 en la disciplina de fútbol de salón que se disputa en cuatro escenarios de la capital del Cesar a punta de goles y gambetas las dos primeras jornadas se desarrollaron en el marco de fiesta de las canchas del Parque Rojo y Panamá además de los escenarios sacudete de Hernando Marín y Nuevo Amanecer en donde rodó la pelota en un certamen diseñado para deportistas mayores de 18 años la tercera jornada se disputará este lunes 2 de agosto desde las 6 de la tarde en las mismas canchas choques en los que comenzaría a despejarse el panorama y conocerse los primeros clasificados a la siguiente ronda en fútbol de salón participan 560 jugadores de 56 equipos en las ramas masculina y femenina cuyo calendario abarca la disputa de 116 partidos el director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar Indupal Heigler Pérez García celebró el excelente arranque de los Juegos Comunales recorrimos los cuatro escenarios en donde encontramos un ambiente de fiesta con equipos comprometidos con el espectáculo juego limpio y sobre todo el respeto por el rival lo que queremos de la mano de la administración municipal con nuestro alcalde Melio Castro González es que estos juegos sirvan para fortalecer la hermandad entre los vallenatos cimentar valores y la sana convivencia dijo Pérez García además de fútbol de salón los Juegos Comunales tendrán nueve disciplinas en competencia tales como baloncesto atletismo ajedrez tejo mini tejo billar trompo rana y dominó además de muestras folclóricas como vitrina de los bailes típicos de la cultura vallenata los Juegos Comunales es una estrategia institucional que a través del deporte busca fortalecer los lazos de hermandad promover la integración social y herramientas de sana convivencia entre las diferentes comunas barrios veredas y corregimientos del municipio de Valledupar los ganadores de la zona urbana se enfrentarán a los vencedores de la zona corregimental posteriormente habrá una fase departamental entre los clasificados de cada municipio del Cesar tremenda victoria sacamos un partido a pesar de que estábamos bastante detenidos en el juego no teníamos esa actividad física pero ya vamos agarrando el ritmo poco a poco para meternos en estos juegos que son importantes darle agradecimiento al gobierno municipal por este sano esparcimiento por este juego que integra a los jóvenes con nosotros los veteranos y que no nos dejan a un lado sino que también nos da la oportunidad de que engrosemos y de que llevemos este juego a ser unos pilares y ejemplos de los pelados de los muchachos que no miren el vicio que miren el fútbol felices por el inicio de los juegos comunales del 2021 agradecida con el gobierno municipal y la alcaldía por esta integración que han hecho ya que esto permite integración entre las comunas y diversión para todos complacidos y satisfechos por el inicio de los juegos comunales los cuales son de las juntaciones comunales para las juntaciones comunales deportivos y recreativos donde buscamos es la integración la diversión y el esparcimiento de estos líderes sociales que integran cada una de las juntas tortas negle dulce sabor dulces momentos dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cookies plan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar tortas negle coffee bar diagonal 5 número 13136 local 12 barrio ciudad jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311 432 0601 o al 588 5101 síguenos en nuestras redes sociales en instagram y facebook y y y y y y y y y Gracias por ver el video.